Llevé a mi hijo mayor al médico de los oídos porque tenía líquido y algo que ustedes no sé si se han dado cuenta es que yo amo el color negro. Aquí estaban los chicos jugando un rato, luego pasamos al consultorio, ahí la enfermera le estaba haciendo unas cuantas preguntas, pero miren qué vista más espectacular, la gordita señores que cada vez se ha puesto más intensa cada vez que salimos. Me tocó estar parada con ella porque ni siquiera me dejaba escuchar lo que estábamos hablando en la habitación. Y aquí más de cerca como se veía todo, nunca me voy a cansar de decir que la creación de Dios, ese cielo tan hermoso y tan perfecto es divina. O sea, yo amo, amo, amo. Aquí la gordita estaba como que en su punto máximo de querer acabar con todo, de querer apearse, correr, jugar, ya ustedes se podrán imaginar. Por aquí ya estaban evaluando a Angel y le estaban sacando un poco de cera que tenía en el oído izquierdo y él portándose muy valiente como todo un niño grande, muy orgullosa de mi niño, claro que sí. Aquí estábamos esperando que llegara el doctor y tratando de mostrarle un poco el consultorio, cómo se veía y pues ello moviéndose mucho. Ustedes saben, no pueden estar tranquilos. Aquí le di un beso a Angel por haberse portado muy valiente, motivándole, ustedes saben. Aquí el doctor le estaba mirando las atmíndolas y le van a hacer un estudio de sueño para ver cómo está el oxígeno porque el doctor dice que tiene las atmíndolas muy grandes y que si sale algo en el estudio, pues van a tener que sacarle la atmíndola que espero en Dios que no pase porque ustedes saben que eso es una parte del cuerpo bastante fundamental. Pero aquí estábamos esperando por unos stickers que las enfermeras le estaban dando tan lindas. Ella se portaron súper bien, súper amable con nosotros y pues aquí iban ellos, ya ustedes saben, contento, alegre con sus stickers. La gordita que nunca le habían dado eso, estaba emocionada mirándolos y nada, llegó el momento ya de irnos, gracias a Dios. Está mucho mejor, ya no tiene líquido, eso fue lo que me dijo el doctor y pues aquí estábamos esperando el ascensor. Ya luego nos montamos y nos bajamos. Ellos estaban, les digo, intenso, brincando y toda la cosa. Ya llegamos al lobby, miren el lugar que gigante es, o sea, ni siquiera parece un hospital, parece más bien casi como que una plaza. Estábamos saliendo afuera y luego de ahí pues nos pusimos en marcha a ir a Home Depot, que es un lugar donde venden cosas como de construcción, herramientas, o sea, todo lo que tú necesitas para tu casa, ahí tú lo puedes encontrar. Aquí le di como que un pequeño tour y lo que yo andaba buscando era como que una pintura porque mi apartamento está pintado de blanco y ustedes saben, el blanco, más niños pequeños, no tengo mucho que decir en ese punto, pero aquí quise como que darle un pequeño view de todo lo que ustedes pueden encontrar allí. Aquí va la gordita bien contenta, por lo menos tienen este carrito que hace que los niños se entretengan un rato, pero Jira estaba loco por subirse. Y aquí llegamos al área de los grifos, señores, cuánta belleza, o sea, miren eso, por favor, aprecien esa calidad y esas bellezas de grifo que habían tanto para la ducha como para el lavamanos, como para la cocina. Yo quedé enamoradísima. Espero Dios algún día tener mi casa propia e ir a ponerle una llavecita de estas a mi cocina. Guau, qué chulería, de verdad que sí me encantan. Miren qué preciosidades de grifos tienen ahí. Aquí, ya ustedes saben, pasamos al área de las lámparas, que no sabía que ellos pendían lámparas también. Señores, cuánta belleza, de verdad. Miren ahí, ustedes aprecien toda la belleza que hay. Por aquí anda la gordita, ya ustedes saben, queriendo armar un lío. Y bueno, señores, aquí estaba yo mostrándoles todas las lámparas y los niños que no encontraban ni siquiera qué hacer. Incluso tienen estas plantas, miren esto. Cuánta belleza de plantas también para las amantes de las plantas. Hay plásticas, pero también hay de verdad. Y nada, eso fue todo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.